Alerta de parada obligatoria en la carretera Panamericana, mire. Cuando pase por Santa Cruz, Michapa, en el departamento de Cuscatlán, no olvide disfrutar de la caña de seda. Raquel Castaneda nos cuenta más sobre esta bonita costumbre en el departamento de Cuscatlán. La caña de seda se ha convertido en el cultivo identitario del municipio de Santa Cruz, Michapa. Se produce casi durante todo el año. Pero su siembra es bastante resistente y es la más buscada porque su variedad es dócil al comerla. Mire, la seña de la caña es cuando ya tiene por ahí, por el medio de ocho o nueve canutos, ya da que ya se puede sacar al mercado. Yo he andado por todo el país y no he podido hallar caña de seda. Solo aquí se da. Es el orgullo de Santa Cruz, Michapa, ser la cuna de la caña de seda. La caña de seda es la principal fuente de trabajo de los habitantes de Santa Cruz, Michapa. Desde el kilómetro 26 de la carretera Panamericana, son más de 40 negocios que ofrecen este producto. Doña Ana tiene más de 29 años dedicándose a este oficio. Ella ha desarrollado una gran agilidad al momento de extraer el jugo de caña en un trapiche. Bueno, escogemos la caña, ¿verdad? La más delgada para sacar jugo de caña. Y la más gruesa es para pelar así en trocitos, para vender en trocitos. ¿Cuál es el proceso para sacar? El proceso es primero la raspamos, a quitarle toda la cáscara. Luego ponemos un mantel en un balde para que vaya colada y la pasamos en el trapiche. Existen dos formas de disfrutar de su sabor. Puede ser a través de su jugo dulce o mordiendo los trozos de caña hasta dejar solo el bagazo. Lo natural, el juguito, que no trae azúcar y un sabor rico. Y especialmente que es producida aquí en El Salvador. ¿Qué está haciendo usted ahorita? Ahorita saboreando la caña, que está deliciosa. ¿Cómo se saborea esa caña? Ah, pura mordillita, ¿eh? Ay, achaca todo el juguito. Bien buena está. ¿Por qué le gusta tanto a usted la caña de azúcar? Ay, a mí me encanta la caña porque yo siento que me deleita mi paladar y me asienta hasta en mi estómago. La producción de aguas ardientes elaboradas a partir de mieles de cañas de azúcar y melazas forman el chaparro. Y este se puede degustar con cortes de caña. Muy rico. Sería bueno que todas las personas que están viendo este reportaje vengan a probar este traguito que se van a enamorar. ¿Por qué? ¿Por qué se van a enamorar? Porque es un gusto bien sabroso que tiene. El próximo 3 de diciembre se llevará a cabo el quinto festival de la caña de seda para que usted pueda visitar junto a su familia este municipio y disfrutar de sus distintas variedades. Con imágenes de Daniel Acevedo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.